Están jugando ¿Tú? Estoy disparando con una pistola ¿Tengo buena para atrás? ¿De verdad? Sí, voy a disparar al portero Alguien casi me robó al aquel ¿Está bien? Está en el muro, está en el muro ¿Se bird? ¡Ni?! La hearse he tocado alcohá No me había tenido una kill J-J-J-J ¡No te voy a hacer mucho! No te puedo... Me piteó el que maneja Uy, perdón Así me, así me Ahí, ¿de dónde cago? Misto, morimos, morimos Ahora es el momento de acercarse de un poquito Tengo uno en frente, ¿eh? Atrás de una roca ¿Qué ando nomás? ¿Estás solo? Aló, aló, aló